Bueno, gracias. Bueno, miren, en relación al informe que acaba de dar Yasmín, creo que todas y todos entendemos que ante esta situación política nueva que se ha abierto, tenemos la enorme necesidad de reforzar nuestro sindicato para la lucha de manera independiente de los gobiernos como recién se prendió. ¿Qué sindicato necesitamos que estamos discutiendo? Tenemos un debate con la dirección provincial de Atene. Estamos haciendo medidas de fuerza que ellos declaran ilegales. Dicen, eso no es Atene, dice Guagliardo. Y el gobierno dice, si eso no es Atene, la medida de fuerza no es una jornada no trabajada, que es una falta injustificada. Eso no es Atene. Entonces, estamos debatiendo ahora, ¿cómo nos organizamos para enfrentar la reforma? Estamos debatiendo ahora, ¿cómo hacemos para enfrentar la situación de lucha que nos impone este salario que se acaba de devaluar un 20% en 24 horas? Los alimentos suben y demás. Evidentemente vamos a tener que salir a la lucha con un esfuerzo mucho mayor, porque esta dirección del sindicato está completamente aliada al gobierno. Salen abiertamente a decirlo. Entonces, el sindicato que necesitamos es un sindicato que se fortalece escuela por escuela, que se afilia, que elige sus delegadas y sus delegados. Pero la dirección del sindicato está alentando a pensar, a sacar la conclusión que Atene no sirve para nada, que no tiene importancia afiliarse, que da lo mismo. Está alentando a la desafiliación. Y la afiliación al sindicato es sumamente importante porque Atene es un sindicato que tiene más de 40 años, en unos días cumplimos un aniversario más. Atene es un sindicato único, a diferencia de otras provincias donde hay 10, 20 sindicatos, por rama, por nivel, por lo que sea. Es un sindicato que tiene una historia de lucha. Hemos enfrentado y frenado la reforma educativa que era la Ley Federal de Educación. Hay generaciones y generaciones que han dado su vida, no solamente la vida militante, sino que han perdido la vida en la lucha que hemos llevado adelante durante todos estos años. Entonces hay que defender la herramienta. Y por eso tocamos este punto aquí. Porque cuando asumimos, en el 2021, nos propusimos tres cosas. Recomponer todo el tejido del sindicato. Las afiliaciones, los cuerpos de delegados y los espacios de deliberación y de resolución democrática. Y fíjense que sobre esas tres cosas estamos luchando hoy. Porque además de atacar a nuestras delegadas y delegados, han eliminado el órgano fundamental de nuestro sindicato que es la Asamblea. ¿Qué es afiliarse? Afiliarse es un derecho. Es el derecho más elemental de una trabajadora o un trabajador. De la libre organización es un sindicato, una organización propia. Que esa organización obviamente debe ser consecuente en la defensa de los derechos. Y por lo tanto, en los métodos para la defensa de los derechos y el plan de lucha. La actual conducción no solamente desalienta la afiliación, o sea, nos llama a salir del sindicato, sino que está manipulando nuestros padrones. Fíjense que ustedes tienen un informe que durante todo este tiempo presentamos 736 afiliaciones y se han desafiliado 95 compañeras y compañeros. Es mucho más superior la afiliación que la desafiliación. En el año 2022, en diciembre, fue el pico máximo de afiliación. Pasamos de 5.800 y algo a 6.328. Fue un logro muy importante de todas y todos ustedes que además a las escuelas alientan la afiliación. Y ahora hemos recibido el último padrón, que siempre lo recibimos parcial. Nunca recibimos el padrón provincial, porque además podemos ver los movimientos. Tal vez una compañera que estaba en Neuquén ahora está en el padrón de Centenario, o en Cerillosa, o en otra localidad. No solamente porque se puede mover, buscando su trabajo o instalándose en otra localidad, sino porque consideramos que hay una manipulación de los padrones. Lo tenemos que verificar. Y nos encontramos con la noticia que hay 1.663 afiliaciones menos. ¿Qué tal? Y empezamos a investigar, a ver con la poca información que tenemos. Y en el padrón que tenemos, además, aparecen organismos estatales que no son de educación. O sea, aparece el padrón de la CTA. ¿Se acuerdan la elección de la CTA? En donde, en vez de ir a votar a nuestra escuela, nos mandaban a votar al rincón de los sauces? O a los de Zapala, nos mandaban a San Martín de los Andes? Hay una manipulación del padrón. Y por eso no lo quieren mostrar en su totalidad. Porque podríamos verificar con tiempo que estamos en otro lugar cuando estamos acá. Y además, hemos hecho reclamos de 170 afiliaciones que no han sido activadas. Las presentamos y nunca aparecen. También detectamos compañeras y compañeros que en el recibo de sueldo tienen el descuento de ATEN, ATEN sindical en la columna derecha de las retenciones, pero no aparece en el padrón. Es una total manipulación. Esto lo denunciamos. Hoy vamos a proponerles firmar un reclamo a la dirección provincial de ATEN para que presente todo el padrón de manera inmediata, que es un derecho que nos corresponde, porque este sindicato es nuestro. Cuando nos afiliamos aportamos el 1% de nuestro salario, de todos los ingresos que tengamos, de las horas, de los cargos, que tengamos en educación. Y eso está en función de poder conseguir las condiciones materiales para nuestra lucha. Para poder tener, digamos, las sillas, el sonido, todo lo que se necesita para la lucha. ¿Ustedes se imaginan el acopio que debe estar haciendo el TEP con lo que no hace con los fondos sindicales? Una parte, digamos, se concentra en la provincia de nuestros fondos y la otra se distribuye a las seccionales. Nosotros nos han sacado 7, tenemos 7 licencias y nos han sacado el resto de las licencias gremiales. A nosotros nos descuentan una cuota en dólares del local de Roca 1831, cuando teníamos nuestro local en Perito Moreno 373, que es un local histórico que se compró con fondos de la seccional y se lo quedaron. Fíjense todas las cosas que están haciendo. Nosotros tenemos que tener en esta adversidad que nos quiere presentar la dirección provincial del TEP. Una tarea decidida de organización en cada una de las escuelas. Por eso hemos armado este padrón que tenemos de manera virtual, lo vamos a colgar y después también vamos a recorrer las escuelas con el padrón en papel para pegar a las carteleras, para que cada compañera se busque y comencemos a hacer los reclamos. Los reclamos tienen que ver con, me afilié y todavía no me hicieron el descuento, me hacen el descuento y no aparezco en el padrón. Estaba afiliada, no me descuentan más, pero desaparecí del padrón, algo que pasa con las jubiladas. Bajaron a cientos de jubiladas que se habían vuelto a afiliar. Cuando uno se jubila, es como que cae la afiliación y vos tenés que volver al sindicato a reafirmar tu voluntad de seguir afiliada al sindicato. Cientos de compañeras hicieron eso y compañeros, y sin embargo les dieron de baja igual. Es una vergüenza lo que está pasando. Y uno dice, ¿por qué hace esto la dirección de Atene, la provincial? ¿Por qué hace esto? Porque nosotros tenemos un derecho. Si somos afiliadas y afiliados tenemos derecho a elegir, o sea, a votar y ser elegidos. Y también tenemos el derecho de revocar los mandatos. Cuando una dirección termina es estarlo con la política de la patronal. La dirección provincial de Atene sabe muy bien que la asamblea de Atene Capital masivamente votó la revocatoria del mandato. Pero la revocatoria del mandato tiene una condición, tenemos que estar afiliados. Entonces la bronca se tiene que organizar. Yo puedo estar puteando la dirección del sindicato, pero si no me afiliar el sindicato será solamente eso, un poco de catarsis. Entonces hay que defender las afiliaciones. Para organizar las revocatorias del mandato tenemos que estar afiliados. Luego en adelante le vamos a presentar el texto legal para eso, porque no podemos decir solamente quiero que te vayas. No, tenemos que decir por esto, tiene que tener un formato legal. Pero ahora queremos concentrarnos de acá al primero de septiembre, nos quedan pocos días, a que hagamos esta tarea y organicemos en las escuelas. ¿Vieron cómo hacemos cuando no nos pagan bien el salario? Organicemos un listado de compañeras y compañeros y defendamos nuestra afiliación, porque tenemos derecho a votar. Esto se cree que porque eliminaron las asambleas latén, no van a eliminar el padrón de quienes quieren luchar y organizarse en el sindicato. Quieren a los víscolos afuera, quieren a la oposición afuera. Es una maniobra de una dirección que está en crisis, que perdió la mitad de su composición. Y que cree que aliada con el gobierno se refuerza. Entonces esta tarea que tenemos ahora del padrón de los reclamos, lean muy bien este informe que les hemos dado. Vamos a recorrer las escuelas. Las delegadas y delegados tienen un papel. Vamos a tener que hacer un esfuerzo. Yo sé que tenemos que estar en el aula, que tenemos mil problemas dentro de la escuela, pero tenemos que hacer un esfuerzo para promover. Veamos si hay otras compañeras y compañeros que no siendo delegados, son activistas en la escuela y nos pueden dar una mano. Organicemos por turno. Puede ser que una nueva en la escuela, hay compañeras y compañeros que están supliendo a titulares e interinos que no están y darnos el libro de firmas para poder controlar, para poder puntear ese padrón, chequear e informar quién está faltando. Y por eso también vamos a publicar el padrón virtual para ver, tal vez estamos en otra escuela. Yo puedo estar en la escuela 103, esta es mi escuela y eso es lo que me pasa, es una realidad. Yo soy titular en la escuela 103 y no estoy en el padrón de la 103. Estoy en el padrón de la escuela donde estoy haciendo un interinato. Entonces esto puede llegarnos a pasar. Tenemos que atender muchísimo a esto. ¿Por qué vamos a necesitar todo esto? Miren, vamos a discutir en el próximo punto después que hagamos este debate, cómo hacemos para tirar abajo la reforma que está en marcha. Y por lo que aquí se dijo, vamos a tener que organizarnos con muchos jóvenes que han votado a Milley o que han votado a Bullrich o a Larreta o a Massa. Porque acá el problema no es solamente haber votado a Milley. También el problema es haber votado a todos los otros ajustadores que durante 40 años nos hicieron pelota el país. Entonces vamos a tener que a debatir con ellos, decirles, todos esos están con la reforma. Con la reforma laboral, con la reforma educativa, con la reforma previsional. Quieren desvalorizar tu contenido para desvalorizar tu fuerza de trabajo el día que tengas que ir a trabajar. Y esto es lo que está pasando. Y con ellos nos vamos a tener que organizar. Y nos van a venir a atacar a decir que estamos organizando jóvenes menores de edad, estudiantes, no sé qué. Nos van a querer armar mucho más sumario de lo que están armando ahora. Entonces, no es pavada lo que estamos haciendo. Estamos defendiendo la educación. Estamos defendiendo nuestro derecho a regresarnos. Estamos defendiendo ATEN contra quienes dicen que lo estamos dividiendo. ATEN es esto. ATEN es la lucha. ATEN es la defensa de la educación. ATEN es la defensa del salario. Y vamos a tener que salir a luchar por el IPC mensual. Que antes parecía que era una pretensión caprichosita. Pero vamos a tener que salir a defender el IPC mensual. Y esta cuestión de la filiación, y con esto termino, que parece algo administrativo, no es administrativo. Es profundamente político. La defensa al derecho a organizarse y la defensa del sindicato. Ningún burócrata nos la va a venir a negar. Nada más.